qué tal tengan todos ustedes mis queridos ladies and gentlemen es un placer de nuevo estar aquí con ustedes ya me hacía falta estar en los ambientes bienvenidos a un excelente videazo en esta ocasión vamos a presentar una enfermedad muy muy taquillera como siempre me ha gustado decir que se llama síndrome de Guillain-Barré síndrome de Guillain-Barré es el término que más se usa como definición lo podemos encontrar como otras enfermedades como polineuritis inflamatoria aguda o polirradiculoneuropatía inflamatoria disminuyente aguda va a defender pero lo más importante saber el término que se llama síndrome de Guillain-Barré sale número uno número dos como definición a nivel fisiopatológico qué es vamos a pensar lo que es esta enfermedad para hacerlo sencillo como vamos a decir breve preciso y conciso es un problema a nivel autoinmunitario es un problema autoinmunitario en el cual el sistema de complementos los anticuerpos macrófagos neutrófilos los limpositos todo este tema de complementos va hacia atacar a estructuras en especial dos partes importantes los nervios periféricos y lo que corresponde a las raíces nerviosas y también puede ascender a los nervios craneales afectando a estructuras de sus axones en especial su vaina de mielina este recubrimiento para que le ayude al impulso nervioso mayor rapidez ahí es donde se afectan ahí es donde está que el sistema inmunitario nuestro mismo cuerpo ataque en este caso lo que son las vainas de mielina como consecuencia disminuye el impulso nervioso y el cuadro clínico que va a caracterizar a eso sale esto será número uno por un casco llamado mimetismo molecular que ya sabemos que hay que conocer que se caracteriza porque antígenos a nivel de un cuadro previo que ahora iremos aterrizando un cuadro previo de alguna infección ya sea por bacterias o por virus se produjo el antígeno de estos de estos virus o bacterias y el sistema monitoreo ya va a conocer a este tipo de alteraciones y va a atacar a nivel de anticuerpos los antígenos y esto va a caracterizar de que los mismos antígenos se van a tener muchas similitudes con los antígenos a nivel de receptores de las vainas de mielina y como consecuencia el sistema inmunitario va a pensar que son los virus o bacterias que los va a atacar equivocándose a esto le llamamos lo que es el mimetismo molecular esto es lo que caracteriza más particular como definición y procesos fisiopatológicos este ataque a nivel de ataca los llamados glanglosios gm1 que el llamado gd1 gd2 gd1a y gd1b esto va a depender de las variantes que iremos viendo de síndrome de guillem barrell que tiene sus variantes si esto va a caracterizar depende de qué tipo de glanglosios de ataque va a producir su cuadro clínico de sus variantes a nivel clínica salen número tres a nivel de fisiológico y a nivel de incidencia específicamente es hasta aproximadamente cuatro por cada cien mil casos por año cuatro por cada cien mil casos por año se puede presentar para que estemos conscientes de que en algún momento nuestra vida se nos puede presentar y sepamos cómo actuar y qué hacer a nivel de sexos tanto hombres como mujeres pueden afectarlos no hay predisposición no hay predisposición en esos momentos una mujercita un hombre puede afectarse por igual igual sale a nivel de edad aquí que utilizarlo bien se puede presentar en cualquier tipo de edad en cualquier tipo de edad pero el dato más taquillero como me gusta dar más frecuente que podemos pensar ante un cuadro clínico característico típico de síndrome de guillem barrell es jóvenes adolescentes en especial adolescentes y adultos jóvenes repito adolescentes y adultos jóvenes con un pico nivel de edad entre 15 y 35 34 años si es el rango más frecuente que se puede presentar en adolescentes y adultos jóvenes salen como factores de riesgo importante para que nosotros pensemos y llegamos a una buena anamnesia con los pacientes y podamos armar bien el rompecabezas los pacientes se les pregunto tienen que saber a nivel de factores de riesgo antecedentes previos se hace un mes antes de que corresponde infecciones de vía respiratoria superiores infecciones de vía respiratoria superiores a nivel viral como lo que es el vir del citomegalovirus y la otra también más frecuente que se puede dar es un problema de síndrome diarreico agudo o sea lo que es la gastroenteritis aguda que pacientes presentaron previamente como digo de un cuadro diarreico que prácticamente a nivel bacteriano si lo a nivel coprológico si buscamos la bacteria la bacteria más particular y más importante que como factor de la llamada campilobacter yejuni campilobacter yejuni es la materia más importante a nivel diarreico para que ayude a la formación de este cuadro como factor de riesgo salen a nivel de causa como ya hemos venido diciendo es una enfermedad a nivel automunitario porque como y como aterrizamos a a nivel de la fisiopatología todo va a depender del autoinmunitario porque el otro mismo cuerpo va a atacar hacia las vallas y melina causado por el mismo tipo molecular sabe que es como causa es una enfermedad autoinmunitaria autoinmunitaria sale a nivel de lo que corresponde el cuadro clínico de la sintomatología como se va a presentar dos cosas son los más importantes que eso nos va a hacer pensar siempre muy muy frecuente este cuadro número uno lo que corresponde es la llamada característica de debilidad es simétrica debilidad simétrica o sea en ambos lados bilateral a nivel de estructuras de miembros inferiores miembros inferiores empieza a ver debilidad y lo que corresponde fragilidad a nivel de miembros inferiores empieza siempre a nivel de inferior a superior asciende esta es la característica más importante a nivel un cuadro agudo aproximadamente de los primeros 12 horas después del cuadro diabético hasta 28 días después empieza el paciente con el cuadro clínico de debilidad a nivel simétrica o sea de los dos lados de los miembros bilaterales de nivel inferior empieza a subir su debilidad progresiva a nivel agudo o sea en el más rápida y empiezan y pueden pueden llegar a afectar hasta las estructuras a nivel de los de los músculos de la respiración a nivel torácico y esto va a tener acolación y con el paso del tiempo si se complica y sigue ascendiendo lo que es la llamada parálisis a nivel a nivel ascendente va a ser que el músculo diafragma ya no pueda tener una función y verán como complicaciones a niveles respiratorios del poder a nivel de ventilación no va a poder respirar bien el paciente sale también si sigue programando puede afectar lo que corresponde a los nervios craneales y si afecta a nivel de nervios craneales como les digo puede formar la que es la variante la variante a nivel de síndrome de guillain barrett que se llama la variante de síndrome de miller fisher síndrome de miller fisher que es la triada clásica de oftalmoplegia a reflexión lo que corresponde a taches sensitivas estas tres es la característica más fundamental pero corresponde a la variante de miller fisher es poco frecuente solamente en el 5% se va a presentar este cuadro sale entonces lo más fundamental es la debilidad ascendente a nivel de miembros va ascendiendo lo que es la debilidad con su nivel de parálisis y el número 2 al momento de la exploración cuando exploramos vamos a ver que van a tener los llamados los reflejos tendinosos disminuidos o ausentes o sea una hiporreflexia o arreflexia tendinosa salen estas dos características que nos van a sospechar y el cuadro clínico al momento de hacer más exploraciones como checamos las temperaturas no tiene por qué haber fiebre al inicio no tiene por qué haber fiebre al inicio sale a nivel eso teniendo en consideración el diagnóstico es sumamente clínico sumamente clínico por eso si sabemos a nivel clínico cómo se presenta el diagnóstico va a ser fácil el diagnóstico nos basamos por el llamado criterio de diagnóstico de brichton criterio de diagnóstico brichton que va a tener las llamadas dos características particulares para clasificar rodales puntuaciones a nivel de nivel de valores número uno lo que corresponde a debilidad y el nivel de flacidez a nivel ascendente bilateral simétrico como en este caso ascendente de forma aguda es el número uno debilidad bilateral ascendente número 2 lo que corresponde la hipo o arreflexia osteotendinosa número 2 y número 3 lo que caracteriza en este cuadro número es importante como les digo el factor de riesgo que es que es un cuadro agudo la que puede aparecer desde las 12 horas después de una previa infección tanto diarrea como respiratoria hasta un mes después como antecedente para que armamos bien el rompecabezas así es como se diagnostica lo que corresponde el bendito signo de guillain barret clínico y también como complementario a después del cuadro clínico con la sospecha a la semana después del cuadro clínico ya se pueden estar estudios más específicos a la semana después sale que son número 22 cosas número uno la electroneuro biografía electroneuro biografía mínimo de dos pares de dos nervios o más tengo como característica que va a haber un bloqueo de conducción y una disminución de los conductos de los impulsos nerviosos en menos de los 85 a 90 por ciento sin número uno electroneuro biografía va a estar bloqueada o disminuir es conducción del 85 a 90 por ciento como característica después de las semanas después de este estudio la electroneuro biografía y después de la número 2 sentido que corresponde muestra del lcr de líquidos con la raquidio igual después de la semana del cuadro clínico vamos a caracterizar lo que corresponde a un aumento más de 50 a nivel de proteínas por miligramos por decilitro a nivel del sr va a estar aumentada porque tienes más de 50 y disminuidas lo que corresponde a los leucocitos los glóbulos blancos van a estar disminuidos menos de 50 células por lo que corresponde por por decilitro la cartera más particular si aumento repito de proteínas y disminución de leucocitos pero carter más 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 tartillera no tiene por qué ver lo que corresponde a flostosis no tiene que ser aumentado esto oye con pablo si el momento de hacer lo que corresponde el lcr sale normal no pasa nada es puede pasar no por eso vamos a excluir el diagnóstico podemos esperamos otra semana más y en la siguiente semana ya va a aumentar más el porcentaje a que se caracteriza el aumento de las proteínas más de 50 sale miligramos por decilitro así es como se caracteriza clínicamente y después los dos estudios complementarios que se ha leto y la biografía lo que con el lcr así es como se caracteriza el código una vez que hayan tenido el diagnóstico vamos a tener los criterios de severidad crecior de severidad de hughes criterios de severidad de hughes que va a ser de un rango de 1 a 5 grado 1 a 6 grado 1 a 6 el 6 grado 6 ya el paciente está muerto el grado 1 prácticamente todavía tiene la finalidad que puede estar corriendo grado 2 todavía puede caminar 10 metros sin ayuda grado 3 puede caminar a lo que corresponde igual 10 metros con ayuda el grado 4 sólo puede estar en cama o con muletas con sillas y el grado 5 ya va a estar con respiración va a tener los mecanismos de respiración mecánica va a estar apoyado en estos casos si es lo más fundamental tener como consideración ahora bien lo más importante como vamos a utilizar el diagnóstico ya tenemos ahora vamos con el tratamiento número 1 lo que siempre tenemos que saber para tratar un caso de síndrome de glian barrell hoy en día el tanto más taquillero de elección como usted decir vamos a pensar en tratamiento número 1 inmunoglobulina intravenosa inmunoglobulina intravenosa las dosis a nivel de dosis puede ser dos de dos parámetros la más usada hoy en día es un gramo por kilo por día un gramo por kilo por día si pesa 60 kilos 60 gramos al día por dos días por dos días sale es un gramo por kilo por día por dos días sale la otra opción del mismo rango de dos gramos a nivel de total va a ser 0.4 gramos por kilo por día por cinco días repito 0.4 gramos por kilo por día por cinco días y eso va a ser un total de dos gramos en total en cualquiera de los dos tipos de dosis la dosis máxima que se puede usar a nivel de inmunoglobulina son dos gramos totales sale y como otra opción si no hubiéramos si no tuviésemos inmunoglobulina intravenosa podríamos usar plasma face plasma face de la segunda opción lo que corresponde la plasma face de 200 a 250 mililitros por kilo en aproximadamente de 4 a 6 sesiones se va a dividir sale repito 200 a 250 mililitros por kilo de cuánto pese el paciente esto se divide entre 4 a 6 sesiones a nivel de plasma sale a nivel de plasma repito el nivel de limpieza de plasma esa es la característica más fundamental algo algo importante no tenemos que combinar si tenemos inmunoglobulina en hospital igual plasmapheresis no se tiene por qué combinar porque no ha sido efectos benéficos al contrario tiene algunas alteraciones más por eso no se combina o es inmunoglobulina o es plasmapheresis como número uno inmunoglobulina sale y a nivel de tratamiento de complemento a nivel de extras el país de gran parte de los mismos van a presentar dolor a nivel analgésicos para el dolorcito pueden presentar con el paso del tiempo que van a estar encamados propensión a lo que corresponde el la 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 una coagulopatía podemos ponerlo con anticoagulantes como enoxaparí en este caso cual es la miligrama subdérmica va a depender de cada caso y si el paciente estamos viendo a nivel clínico que le cuesta respirar ya tiene un poquito más de disnea le cuesta toser le cuesta levantar la cabecita los codos los brazos clínicamente es un problema a nivel pulmonar ya vamos a tener que pensar a nivel clínico de vamos a tener una ventilación mecánica si el paciente se puede complicar porque hasta 50 por los pacientes su alteración es que se puede tener que intubar al paciente sale lo más característico oa nivel ya estudios más particulares la capacidad de estar forzada a nivel de 20 mililitros por kilo es menos de 20 mililitros por kilo ya no está diciendo algo más que va a requerir ventilación mecánica sale a nivel de pronóstico hoy en día es bueno hoy en día es bueno estén conscientes que este es todo es progresivo la mejoría es progresiva si vamos a requerir también después del transcurso también lo que es terapia para que el paciente empieza a tener automovilidad para caminar a nivel pulmonar porque esto es poco a poco y que están como se toma su tiempo así es que no nos atormentemos que pueden pasar hasta año y medio en que no mejora la marcha del paciente pero es poco a poco hay que estar todos los días trabajando a nivel de ello sale hoy en día el corriente es bueno a nivel de alteraciones y de complicaciones que evitadas complicaciones como a nivel pulmonar es como neumonía y nectasias sale y coagulopatías como te digo eso es lo más importante hoy en día tiene solución pero hay que estar siempre siempre con el paciente y tener esa paciencia que no se desespera el paciente que se va a quedar así para toda su vida en un porcentaje como ya de más tiempo ya si puede haber más alteraciones pero tenemos que no siempre vamos a tener alteraciones buenas y malas pero lo importante es siempre estar encaminados a la mejora del paciente así es que mis queridos ladies and gentlemen espero que haya sido una actuación taquillera breve preciso y conciso en esta nueva era estamos en la segunda temporada de juan pablo vamos a aterrizarlo nuevamente espero les haya servido de algo y nos vemos en un excelente y próximo vídeo mis queridos ladies and gentlemen saludos mis queridos ladies and gentlemen chau